Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es George Brenes, soy ejecutivo nueve estrellas de Suicosta Rica y súper agradecido con Sinergia Sistema de Negocios por tomarme en cuenta, por poderme permitir este espacio para compartir contigo y contarte un poco de lo que ha sido mi proceso, de lo que creo que es algo importante que te puede ayudar y que me ha ayudado a mí sobre todo y para dónde creo que podemos ir todos juntos. Ahora, ¿cómo decides que sea este año para ti? Bueno, te quiero contar un poquito. Yo hace 10 años me hice esta pregunta. Me hice esta pregunta porque venía saliendo de un proceso muy jodido. Amanecí un día en la mañana con 30 tumores aquí en la garganta. El doctor me acababa de decir que si todo iba bien, sobrevivía, pero si todo iba mal y me salían de uchar de la oreja, me podía ir en una semana. En ese momento yo sentí que la vida era muy corta, que era un segundo, y que realmente la había desperdiciado. Era empresario, tenía empresas grandes con más de 500 personas, tres empresas, tenía la casa en la playa que tú quieres, tenía las cosas que todo el mundo quiere, pero lo que no tenía era tiempo. Y ese día el doctor me lo dijo, me lo aclaró y yo entendí que la vida era un segundo realmente y que yo la había desperdiciado. Entonces me hice esta pregunta, ¿cómo quiero que sea este año para mí? Había sido un año muy difícil, el 2006 y 2007 obviamente, y en ese momento, bueno, empecé a ver las cosas en otra forma. Lo primero que hice fue tomar una decisión y cambiar mi calidad y estilo de vida. Llegó Sri en un momento que era como el mejor momento realmente, yo había pedido una oportunidad, y siempre lo cuento, y al mes me estaba tocando la puerta Sri, de la nada. Y eso fue algo que yo entendí que me habían contestado el señor, y tomé mi kit de inicio. Y quiero enseñártelo, porque es vacilón. Nadie recibió esto, yo creo, muy pocos lo recibimos. Este era mi kit de inicio, una caja de metal, todavía la tengo, la puedes ver, es súper linda. Y me enseñó algo, me enseñó algo. El nivel de empresa en el que estamos. Hoy tú recibes un kit de inicio fabuloso, con herramientas increíbles. Aquel entonces, este era el kit de inicio. Teníamos un reporte de ventas para Sri, que mandabas por fax. ¿Sabes qué es un fax? Recibías una calcomanía que todavía está aquí, para el carro de Sri. Las estrellas se alinean, un folleto que nos llegó después, pero lo tengo ahí con mucho cariño. Este librito rojo es el Prana, el Prana es el plan de acción. Venía en inglés, y adivina, ¿quiénes no hablábamos inglés? O no hablamos todavía, tengo algo por hacer este año. O sea, fue increíble. Me llegó luego la SriCard, como puedes ver, le di muy buen uso. Y venía también en este bolsito, este pin de ejecutivo independiente. Fue súper, 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 pero súper emocionante para mí, recibir esto. Aunque no entendía nada, porque realmente todo estaba en inglés. Pero yo entendí que me estaba uniendo a una empresa con una visión muy seria. Con una visión muy, muy seria. Una empresa que te dice un plan a seguir, un camino a seguir. Y eso me impactó. En ese momento yo necesitaba precisamente eso. Entonces, una guía, porque realmente en aquel entonces, yo tengo siete años y medio en este momento, y no sabía ni en qué me había metido. Me llegó el kit de inicio y los productos me llegaron exactamente cinco meses y medio después. El producto, que era solo la Malakia. Entonces, puedes entender que fue un gran reto para nosotros en ese momento, pero esto me indicó que había tomado una decisión muy, muy correcta. Porque realmente cuando tú ves una empresa que responde rápido en enviarte las herramientas, esos señores, vale la pena. Y yo empecé a buscarme, bueno, ¿cuáles son mis resultados hasta el día de hoy? ¿Cuáles son tus resultados hoy? Para mí el año no empieza en enero, empieza el día y el momento en que tú decides cómo van a ser los próximos doce meses. Pero lo más importante siempre es saber dónde estamos. ¿Con qué cosas cumpliste este año? ¿Cumpliste años? Miren, y es lo más triste. Si usted se pone a hacerle esta pregunta a la mayoría de las personas, se queda igual que esta foto. ¿Con qué promesas me hice en diciembre y en enero para cumplir este año? Dicen que después de cuatro semanas de haber empezado el año, ya el 95% de las personas que se pusieron una meta, ya la olvidaron. Ya perdieron la intención, la emoción y ni siquiera la acción, porque nunca la iniciaron. Entonces, ¿qué quieres ser tú para estos próximos doce meses? Y te hago varias preguntas. Miren, vivir conmigo mismo es un poco duro, porque yo soy el que me hago estas preguntas siempre. ¿Me siento orgulloso de mis resultados desde el año pasado? ¿Mi familia se sentirá orgullosa de mí? ¿Tu familia se siente orgullosa de ti? ¿Las acciones que haces hoy te están llevando a eso que quieres, este año? ¿Eso que haces hoy te llevó o no te llevó? ¿Te hizo avanzar o te hizo retroceder? ¿O te tiene en el mismo lugar de siempre? ¿Cuántas pop diste la semana pasada? ¿Cuántas pop has dado esta semana? ¿Cuántas pop vas a dar esta semana y tienes ya agendadas? ¿Estás repitiendo las mismas acciones que hiciste el año pasado? ¿Estás repitiendo las mismas acciones que te tienen donde estás tú hoy? ¿Vas a seguir haciendo lo mismo para obtener más de lo mismo? ¿Y esta es una pregunta que si tú ingresaste a SREEN, te la hicieron o te la hiciste antes de iniciar? ¿Por qué viste que no ibas para ningún lado? ¿Y por qué seguimos haciendo lo mismo para obtener más de lo mismo? ¿Eres coherente? Y miren, este es uno de los secretos más grandes que te puedo dar. Si no eres coherente con lo que dices y lo demuestras en acción, las cosas no se van a dar. La falta de coherencia en el decir y el hacer es el mayor factor común de quienes se rinden en redes de mercado. Y si te pones a analizar a todas aquellas personas que se han rendido, eran muchos que decían, 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 pero nada hacían. Y eso es algo que mata, mata, porque nos cuesta, nos cuesta pero demasiado entender que si decimos algo y si fuéramos coherentes con nosotros mismos y con lo que decimos, podríamos cambiar nuestra historia. ¿Tus hábitos diarios de trabajo te están llevando a tener los resultados que quieres este año? Aquí es donde vas a ver la coherencia. Si tus hábitos de trabajo que tú tienes hoy son coherentes con tus metas, tienes el éxito asegurado. No sé si va a ser en seis meses, en doce meses, en una semana, en dos años, pero si tus hábitos diarios de trabajo son coherentes con tu meta, ten por seguro que lo vas a hacer. Y aquí es donde la mayoría de la gente cae. Queremos un carro, queremos el bono de estilo de vida de 600 dólares. Voy a ser cuatro estrellas, pero no hacemos la lista, no calificamos la lista, no llamamos a la gente de la lista, ni siquiera a los que no están en la lista. O sea, ahí es donde empieza uno a darse cuenta de que las cosas no se están dando. No porque sea imposible, simplemente porque tú decidiste no hacerlas. Cuando yo le digo a la gente, cuando inicias en este negocio, muchas personas tienen sueños y tienen metas. ¿Cuáles son esos sueños que tú tienes? ¿Cuáles son esos sueños por los cuales tú iniciaste en su libro? ¿Qué es ese sueño escondido en el corazón que quieres cumplir? ¿Tienes sueños y metas? ¿Por qué te digo esto? Porque mira, muchas personas no teníamos sueños y metas cuando iniciamos en su libro. Ese es mi caso, y te soy muy sincero. Yo pedí algo porque necesitaba cambiar mi vida, un montón de cosas, pero no tenía metas ni sueños claros. Pero me enseñaron en la vida que las cosas llegan por resultados, y para obtener resultados hay que hacer cosas. Entonces, yo empecé a hacer lo que me enseñaron que hiciera, y empecé en ese caso. Pero yo te pregunto, ¿tú tienes sueños y metas? ¿Los tienes bien claros, bien definidos? Como te digo, el 80% no lo tenemos. No los teníamos. Pero eso no significa que no se puedan lograr cosas. Ahora, ¿cuál es tu proyecto de vida para los próximos cinco años? Y para mí eso es muy, muy, muy importante. Porque estás en un proyecto de negocio, que si tienes claro los próximos cinco años, puedes cambiar completamente tu día a día. Puedes cambiar tu actualidad totalmente. Tu realidad de hoy no va a ser ni siquiera parecida. Va a ser un vago recuerdo que lo más seguro quieras olvidar. ¿Cuál es tu proyecto de vida para los próximos cinco años? ¿Qué casa quieres? ¿Dónde quieres vivir? ¿Qué esperas del negocio? ¿Qué países quieres conquistar, además del tuyo? ¿Dónde te ves dentro de cinco años? ¿De qué tamaño va a ser tu cheque? ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo viste a esa persona que tú quieres ser dentro de cinco años? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Está viajando por el mundo para disfrutar la vida? ¿O sigue siendo esa persona que se levanta a trabajar sin sentido? Eso es algo que yo te quiero contar, que muchas personas dicen, bueno, ¿cuáles son? Yo tengo este sueño desde hace muchos, muchos años, muchísimos años, tantos años que ya el sueño como que está como desteñido. No sé si te ha pasado, que a veces pones el sueño más bien, está como en blanco y negro. De tantas veces que lo has soñado, pero nunca lo has alcanzado. ¿Hace cuántos años tienes ese sueño? Apúntalos, hagamos un pequeño ejercicio. Apuntan una hoja, en este momento, pon sueños. Sueño uno, sueño dos, sueño tres, sueño cuatro, sueño cinco, sueño seis, sueño siete, sueño ocho, sueño nueve, sueño diez. Y pon ahí, ¿cuáles son tus sueños? Tienes diez sueños. ¿Sabes qué pasa a veces? Que muchas personas no tienen ni siquiera diez sueños. Pero no importa, trata de poner diez sueños. Hay gente que tiene cien sueños. Un día esto se hizo ejercicio con un socio, y esta persona, o sea, cuando yo me distraje, me eché una llamada, lo doy como diez minutos ahí haciéndolo de sus sueños, y cuando me di cuenta tenía más de cien sueños escritos. Y eso, ¡guau!, me hizo, me reventó la cabeza. ¿Por qué? Porque esa persona sabía qué quería, y había entendido algo importante, que es lo que te quiero enseñar hoy. Y sabía que aquí en su ir lo podía lograr. Entonces, el hombre tenía esa lista, y yo, o sea, no sabía, no se imaginan la emoción que sentía, porque yo sé que esa persona la va a sacar del estado, porque tiene que ser muy claro esto. Ahora, yo tenía un sueño, un sueño que todavía no entendía, y empecé a trabajar en SURI, empecé a trabajar y a trabajar, y yo iba a las academias de, al principio, y en la otra red en la que yo estuve, porque yo estuve en otra red. Tengo siete años y medio en SURI, y pasé dos años en otra. Y pueden creer que en esos dos años todavía no sabía cuál era el mío, y en SURI lo empecé a descubrir como al año y pico de estar en él. Yo he escuchado a esas personas hablar de ese sueño ardiente, de ese sueño que te hace levantarte de tu silla, de tu cama, de tu lugar de trabajo, e irte una hora, dos horas, a un café, a esperar a un grupo de personas, una, dos, tres, cinco personas, todos los días. Hacer varias llamadas y recibir rechazos en muchas ocasiones. Pero yo decía, ¿pero cómo hacen eso? Yo lo hacía por obligación. Y ese sueño ardiente que te levanta de la cama, ese sueño ardiente que no te deja dormir, ese sueño ardiente que te tiene enfocado como un láser. Y yo estaba enfocado como un láser, pero no había descubierto mi sueño ardiente. Hasta que un día en una capacitación del sistema de sinergia, escuchó a uno de los líderes conversar, hablar, capacitarnos, y ¡guau! Dijo algo que explotó mi cabeza. Miren, hasta que si me vieran, se me paran los pelos del brazo, se me erizan, donde me acuerdo de ese domingo en la noche, donde dijo las palabras que me tocaron el corazón. Por eso para mí es tan importante siempre que la gente esté conectada a sinergia. Nosotros como líderes tenemos que estar conectados a sinergia. Si tú quieres ser líder de tu equipo, tienes que estar conectado a sinergia, escuchar las capacitaciones, tomar nota, porque no sabes en qué momento alguien va a decir algo, que te va a tocar el corazón, que te va a hacer entrar en acción. Yo entendí que yo quería salir de la vida que vivía. Ese era mi sueño. Ya yo no quería estar más donde yo estaba. No quería estar más en ese agujero. En ese agujero o en la ruedita de la rata. Yo ya no quería estar ahí. Ya yo quería salir, quería vivir una vida. No quería vivir para trabajar. ¿Entiendes? ¿Me comprendes? Yo quería otro tipo de estilo de vida. Yo quería una vida extraordinaria. Una vida en la cual yo pudiera ser dueño de mi tiempo, hacer las cosas en el momento que yo quisiera, como yo quisiera y cuando yo quisiera. Yo siempre cuento una historia. Hace unos años me di cuenta que podía hacer eso. Y se me ocurrió ir por un ceviche a Perú. Ese día yo me sentí libre. Tenía los ingresos económicos. Tenía el equipo. Teníamos todo lo por lo que estábamos trabajando. Y todavía estábamos apenas comenzando. Pero ya yo decía, pucha, ya me siento libre. ¿Qué quisiera hacer yo hoy que fuera algo así? Y todo se pone como de la mano. Dios pone las cosas de verdad en el momento perfecto para que entiendas. Y ese día se me ocurrió, pucha, tengo, puedo irme de vacaciones, cosa extraña en mi trabajo. En aquel momento porque todavía tenía el trabajo. Todavía tenía mi empresa. Y puedo escaparme 15 días. Y ese día, no más digo, pucha, qué rico sería irme a Perú. La única vez que fui a Perú fue entrada por salida, hace 10 años. Y me quedé con ese deseo de conocer ese país más y de conocerlo más. Y qué rico irme a comer un ceviche. No más dije eso. Me meto al Facebook y sale una súper promoción. 50 dólares, Perú. Yo fui, compré el ticket y me fui. Pero no era ni por el precio. Es que me hizo tanta gracia que yo decía, pucha, hoy puedo hacer eso. Ustedes no se imaginan lo difícil que era para mí sacar un día, dos días. En mis empresas. Sacar 15 días era algo como un sueño hecho así, realidad. Y podía hacerlo. Muchas veces, tal vez hubiera podido tener esos 15 días, pero no tenía los medios económicos. Aunque tú no lo creas, es una empresa grande. Pero las empresas tienen varios momentos. Hay momentos en los que hay que sobrevivir. Hay momentos en los que se da mucho, mucho dinero. Hay momentos en los que estás tablas, ni ganas ni pierdes. Y hay momentos en los que tienes que luchar para mantener una empresa. Y esa es la vida de un empresario. Y yo decía, wow, es que todo se puso, gracias Dios, lo pusiste perfecto. Es el estilo de vida que yo quería vivir. Yo iba a las academias y tenía que estar conectado a la computadora. Me daba vergüenza, pero yo tenía que estar conectado a la computadora por si pasaba algo. Ese no era el estilo de vida que yo quería tener. Yo quería tener un estilo de vida libre. De que si quería hacer algo, pues lo podía hacer cuando, como y donde yo quisiera. Sin limitaciones de nada. Y eso fue algo que me motivó montones. Cuando yo entendí esto, o sea, si ya yo hacía las cosas por obligación, cambió totalmente mi vida, mi modo de ver el negocio. Cambió totalmente mi forma de pensar. Y entendí lo que estábamos logrando y lo que habíamos construido sin sueños. Ahora con un sueño, imagínense, la visión cambia. Te sientes motivado. Entendí que era ese deseo ardiente, eso que te levanta. Te has pasado ocho horas, diez horas en un trabajo agobiado, cansado. Lo que quieres irte para tu casa, yo saco mi sueñógrafo, lo reviso un par de segundos y salgo, pero encendido, encendido. Porque sé que ese par de horas que le voy a dedicar a Sri, o esa hora que le voy a dedicar a Sri, me enfoca para tener lo que yo quiero. Y eso es algo que me emociona. Todavía recuerdo cuando me sentaba con John, cuando en nuestros inicios nos sentábamos, antes que traducir el plano, porque de verdad que ninguno de los dos sabía inglés, pero de verdad, viste, parecíamos cerebro y pinky. Y de verdad, era súper pasión. Hicimos esa pareja de poder que llaman, de que nos empoderábamos mutuamente, a construir nuestros sueños. Pero ¿saben qué nos poníamos a hacer? A soñar, a soñar, a soñar. ¿Qué vamos a hacer cuando seamos cuatro estrellas, John? ¿Qué vamos a hacer cuando seamos cinco, ocho estrellas, siete estrellas? ¿Te imaginas diez estrellas? Tenía un póster de Sri con un BMW X6. O sea, eso era como un gasolina para el corazón de John. John me sentía emocionado. Bueno, eso era impresionante. Soñar es la gasolina más importante que tienes que tener. Ahora, si todavía no has descubierto tu sueño, no importa, no importa. Ponte a hacer lo que yo hice. Ponte a hacer nada más lo que tienes que hacer. Que poco a poco, con las capacitaciones, con las lecturas, con el... O sea, vas a ir aprendiendo. Ahora, lo más triste es que en ese momento, yo pasé años así. No sabía cómo. No sabía cómo. Y creo que te sientes identificado, ¿verdad? Yo me quedaba así y decía, ¿y ahora qué? Ok, muy bonito, pero ¿ahora qué? Yo entendí eso. Y quiero que veas esta analogía. Aquí estamos. Siempre estamos viendo los sueños desde muy largo. Desde muy, 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 muy largo. Estamos viendo los viajes, estamos viendo la casa, estamos viendo el millón de dólares. Aquí es donde vivimos, en este barranco. Estamos viendo, estamos viendo gente que lo está logrando. Estamos viendo gente que vive una vida mejor que nosotros. Estamos viendo gente que tiene sueños. Y el 90%, 95% le pasa a esto. Un día esos sueños mueren. Un día esos sueños se olvidan. Un día esos sueños desaparecen. Y nos convertimos en muertos vivientes. Nos convertimos en esa persona que nada más se levanta por inercia, se baña, desayuna, se va al trabajo, hace lo que tiene que hacer en su trabajo, se devuelve a su casa, enciende el tele, se pone a ver tele, esperando que se acabe la semana y que llegue el fin de semana. Si tenemos un feriado, que llegue lo más rápido posible. Si tenemos Semana Santa, uy, cuánto falta para Semana Santa. Si viene Navidad, cuánto falta para Navidad. Ese es nuestro diario vivir. Y si te das cuenta, la vida está diseñada para que vayamos de evento en evento. Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, de Thanksgiving, o sea, ahí vamos de feriado en feriado, de feriado en feriado, que las fiestas de Navidad, que las fiestas, aquí tenemos unas fiestas famosas en Enero de Palmares. O sea, la vida va de evento en evento diseñada para que tú te olvides de tus sueños. Y lo más triste es que los vendemos o nos vendemos por pesetas, por centavos. Cambiamos nuestros sueños por centavos, apenas para sobrevivir. Ahora, aquí era donde yo quería vivir. Yo quería aquí, ir por mis sueños. Yo quería ir por esto. Cuando descubrí eso, ese día, ese día me acuerdo que ese domingo yo no dormí. Ese domingo yo decía, madre, yo quiero tantas cosas que antes las decía, pero no las sentía. Y hoy las siento. Hoy siento que de verdad puedo, que lo puedo lograr. Muchas veces en la vida estamos así. Estamos ahí. Queremos llegar allá. Nos podemos tirar, pero sabemos que nos podemos ahogar. ¿Qué tenemos que hacer? Entender. Tú tienes hoy una oportunidad increíble. Tú tienes una oportunidad increíble. Tienes la herramienta para llegar a donde están tus sueños y metas. Yo entendí eso. Yo entendí que yo tenía una herramienta. Entré sabiendo que era una herramienta, pero todavía no entendía para qué usar esa herramienta. Sí, es esa herramienta que tienes hoy. Sí, es esa herramienta con la cual puedes construir ese puente, que te lleve a donde tú quieres llegar. Sí, es esa herramienta, ese puente, donde si tú decides construir todos los días, una hora, dos horas, una hora, dos horas, vas a poder construir ese puente que te va a llevar a tus sueños y metas. Eso sí, tienes que construir todos, todos los días. Todos, todos los días. ¿Por qué? Porque en el momento que no construyes, tienes que volver a empezar de nuevo. El día siguiente que llegas, paraste hoy y paraste un par de días, o una semana, o 15 días, y tienes que volver a empezar a construir ese puente de cero. Muchas personas han construido ese puente y han hecho no solo un puente, han hecho una superestructura de puente, que es cuando decimos que nuestro negocio entra en automático. Y no solo viven su vida, sino que adquieren el conocimiento para construir nuevos activos pasivos. Es una de las metas que tenemos. Ahora, yo le digo a la gente, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. ¿Estás tú dispuesto a pagar ese precio? ¿Tus sueños valen pagar ese precio? Tú tienes, el precio que pagar se llama construir un nuevo yo. George, yo tengo 3, 5 años en el negocio. Pero te veo haciendo lo mismo. Te veo haciendo lo mismo. No has cambiado, tú sigues siendo la misma persona. Pero George, ¿cómo voy a cambiarme? Bueno, yo le digo esto. Y se lo digo siempre a la gente. Cuando aprendes esto, mis resultados de hoy son por quien soy hoy. Tus resultados, lo máximo que tú tienes hoy, son reflejo de quien tú eres hoy. Y esa es una de las cosas que la gente no entiende. ¿Quieres ser multimillonario? ¿Quieres ser una persona totalmente distinta? Pero sin cambiar la forma de ser hoy, sin cambiar sus pensamientos, sin cambiar nada. Mis resultados de mañana serán por quien yo me haya convertido hoy. En esa persona que yo me haya convertido diariamente en un proceso de 1 o 2 años, en esa persona intencional que yo quiero ser, se va a ver reflejada en mis resultados. Los resultados simplemente son un resultado. ¿Cómo dicen? Yo siempre le digo a la gente, mucha gente ha hecho por dinero a su y o a otros negocios de estos. Y obviamente, los negocios son para ganar dinero. Estamos claros en eso. Pero resulta que el dinero es un resultado, no es el objetivo. Si tú te estás enfocando en ganar dinero, estás totalmente perdido y extraviado. ¿Por qué? Porque el dinero simplemente es un resultado. ¿Un resultado de qué? De lo bien que hagan las cosas hoy. Eso es simple y sencillamente. Si tú haces las cosas muy bien, muy, muy, muy bien, la empresa te va a pagar muy, pero muy, 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 muy bien. Así de sencillo. Si tú no cambias, y te transformas y te reconstruyes, te reinventas y empiezas a ser intencionalmente esa persona. Yo siempre le digo que es muy sencillo. Yo tengo muchos mentores. Tengo uno que siempre doy gracias a Dios, porque hasta tuve la oportunidad de escogerlo, el doctor Daniel Chávez. Y Daniel es una persona que yo de verdad admiro. Admiro por su integridad, lo admiro por su ética, lo admiro porque el tipo, lo que dice, hace, es coherente al 110%. Y lo ha sido desde el día uno que lo conocí. Si Daniel te dice las cosas, ponle atención, porque de verdad no te va a mentir. Él te va a decir las cosas como son. Ahora, para que se den un ejemplo de quién es Daniel. Ahora en enero tuvimos la fiesta de Navidad, porque en diciembre estuvieron los papás de él, nos invitó a su casa, a una cena, estuvimos jugando, hicimos un juego ahí muy interesante, de adivinar palabras, él y yo éramos pareja. Empezamos tarde. Empezamos tarde porque estábamos en otras cosas, el grupo empezó, el equipo empezó a jugar, y nos unimos tarde. Entonces, yo para vacilar, porque estaba mi hermano Empez jugando, y mi hermano Empez es sumamente competitivo, y estaba con otro amigo, la verdad, iban ganando. Entonces, digamos a vacilar a Empez, y lo vamos a alcanzar, y le vamos a ganar, solo por joder. Entonces yo veía la palabra, se la mandaba Daniel al teléfono, para que Daniel la adivinara. Se la mandé tres veces, y Daniel nunca la utilizó. Yo nada más quería molestar a mi hermano, pero donde vi la reacción de Daniel, que él nunca la utilizaba, empecé a jugar en serio, y no juguemos, ya no lo hago, ya entendí el mensaje, Daniel no se va a prestar a esto. Empecé, y el vacilón fue que empatamos, ¿verdad? El vacilón fue que empatamos, pero yo entendí el mensaje, hasta en un juego, en un simple juego, que era una broma, Daniel se porta íntegro, y yo dije, hay que ser así de coherente en todo. Daniel es una de las personas que más, sigo yo, por eso mismo, y las que más, si me dice algo, lo tomo, así como grabado en piedra, por eso mismo. Y uno tiene que ser coherente, todo eso tienes modelos, busca esos modelos, pregúntales por sus hábitos, sigue sus hábitos, no solo de pensamiento, si tienen los resultados que tú quieres, ahí tienes un mapa directo, así a cómo obtener los resultados, ellos son un mapa, así de claro y de transparente, y tú nada más tienes que unir los puntitos, y seguirlos, hacer lo que ellos hacen, y eso es algo que de verdad, a mí me ha gustado mucho, ahora, yo le digo a la gente, ¿quieres saber el camino para hacerte millonario? ¿tú pagarías por conocer el camino para hacerte millonario? Pero no millonario, millonario, no, millonario, así, mayúscula, tienes el camino ya hecho, ¿quieres conocerlo? ¿o quieres ser como estos? Yo le digo a la gente, usted quiere hacerse millonario, usted tiene que tener un crecimiento personal, intencional, y siempre, me fascina esta foto, menciona su último crecimiento personal, la panza, no sé si tú estás en esos, pero mira, si nos ponemos a ver, la gran mayoría, ese ha sido, su último crecimiento personal, George, ¿qué tiene que ver el crecimiento personal con hacerme millonario? Bueno, aquí tenemos el mejor ejemplo, yo no sé si tú sabes o has visto este libro, fue el libro del mes de diciembre, y a mí, me impactó, yo no lo había leído, y hoy digo, ¿por qué no llegó antes a mi vida? de verdad, que fue un libro que te enseña, el camino para hacerte millonario, y es, lo que le doy yo más valor a mi negocio, el sistema, educativo, es la mejor, la mejor herramienta que tienes, para cambiar esos pensamientos, si un cambio de lentes mejora tu vista, un cambio de pensamientos mejorará tu vida, y esta frase es lo más cierto que yo he visto en mi vida, porque cuando empiezas en esa lectura, a capacitarte todos los domingos, a estar pegado al sistema, a pegar a tu equipo al sistema, la gente empieza a cambiar de lentes, la gente empieza a ver cosas que antes no veían, empieza a ver, cómo esa herramienta de SRI, bien utilizada, puede transformar su vida, ese libro, habla mucho del sistema, empiezas a valorar lo que tú tienes hoy, en SRI, lo que tú compraste, tú no compraste un paquete de producto, tú no compraste una página web, tú compraste un sistema, un sistema que de verdad, bien utilizado, como explica ese libro, te puede hacer millonario, y con la educación correcta, en seis meses, en doce meses, en equis cantidad de tiempo, tú te vas a transformar, tú te vas a convertir en un nuevo yo, y ese nuevo yo, en una forma intencional, va a convertirse en la persona, que tú quieres que sea, tú tienes esta oportunidad, ahora la estás usando, no la estás usando, la usas a medias, en la vida, el que no pasa el examen, repite, y vas a seguir repitiendo lo mismo, y vas a seguir repitiendo lo mismo, y te lo dice alguien, que está repitiendo sus nueve estrellas, varias veces, ¿me entiendes? yo quiero llegar a días, pero todavía hay alguna lección, en el camino, que no he aprendido, y que tengo que aprender, tus pensamientos, van a transformar tus acciones, y este es tu círculo de amigos, y sabes que, te van a sacar, de tu zona de confort, tú ya eres esa pelotita, tienes clavada, la flecha de su vida en tu corazón, ya estás completamente, transformándote, y tus amigos todavía no, tus amigos dicen, ya se le lavaron el cerebro, ya se lo metieron en algo, que no es, o sea, empiezan con un montón de cosas, porque están en negativo, ¿por qué? porque todavía tú sigues siendo el mismo, pero en la medida, que empiezas a cambiar de color, ellos te empiezan a ver diferente, ellos te empiezan a ver, que algo está pasando, que tienes pensamientos, que tienes actitudes, completamente distintas, y empiezas a volverte atractivo, empiezas a volverte ese imán, que empiezas a atraer personas, George, pero pueden pasar meses, pueden pasar años, pasar el tiempo que tenga que pasar, siempre y cuando tú tengas claros sus sueños, y esa transformación a la cual tú quieres ser intencionalmente, llegar, a la cual tú quieres llegar intencionalmente, ahora, ese trabajo diario, esas presentaciones diarias, esas pop diarias, sumadas, a ese crecimiento personal, va a empezar a ser un árbol, que empieza a crecer, a llenarse de hojas, a verse frondoso, a verse más llamativo, a sobresalir, a crecer, y todos los pájaros, van a querer posarse en tus ramas, tú tienes que convertirte, en ese árbol, tú tienes que, empezar a, no sólo, a cambiar tu forma de pensar, sino, transformar tus pensamientos en acciones, eso es lo principal, y sabes que va a pasar, esa construcción diaria, te va a ir llevando, a construir ese puente día a día, tienes un precio que pagar, tienes que cambiar tus hábitos, yo siempre le digo a las personas, tienes que tener muy claro, y este dibujito me gustó por eso mismo, y miren, es un dibujo muy silvestre, muy común silvestre, pero desde que lo vi, dije, este es, habían más lindos, pero este es, este es, porque tengo a este señor, con su binocular, con su, bueno, no sé cómo llamarlo, realmente, y está enfocado, viendo su sueño, tú no puedes apartar, tú tienes que tener un ojo cerrado, y con el otro, viendo completamente, ese sueño que tú quieres llegar, tienes que ser, sumamente claro y conciso, yo soy de los que tengo mi, en mi teléfono inteligente, qué quiero día a día, cuáles son las cosas que tengo que hacer, día a día, son mis hábitos diarios, y me va señalando hora por hora, para no perderme, y siempre me hago una pregunta en la mañana, y me hago una pregunta en la noche, y adivina qué es, qué hice hoy, o qué voy a hacer hoy, para alcanzar mis sueños y metas, yo tengo muy claro eso, tengo claro que tengo que separar dos horas, una hora diaria, durante tres a cinco años, para poder alcanzar, mis sueños y metas, y en esas dos horas diarias, o en esa hora diaria, tengo que dar pop, tengo que dar presentaciones, de oportunidad en mi negocio de free, a dos personas mínimo, tengo que prospectar dos nuevos socios, o dos nuevos amigos, tengo que presentar y cerrar a dos personas, tengo que capacitarme diariamente, tengo que leer ocho páginas, o un capítulo diario de un libro, y te voy a contar algo, no sé si lo sabes, pero la edad que tú tienes hoy, esto lo hice en una capacitación hace varios días, si tú tienes, el ejemplo fue con un muchacho de 24 años, tienes 24 años, de programaciones negativas, de hábitos negativos, de un montón de cosas, que hoy no te están dando los resultados que tú quieres, cada vez que lees un libro, estás borrando, en promedio, de cuatro a seis meses, de programaciones, de cuatro a seis meses, los CEO, más importantes, de las empresas más grandes, se leen 60 libros al año, porque ellos manejan tan rápido y a tal velocidad, su vida y su información, que ellos tienen que estar súper, súper, súper actualizados con nuevas programaciones, aquí te pedimos leer 12 libros al año, no es nada, pero esos 12 libros al año, si tuvieras 24 años, hubieran borrado 12 años, de malas programaciones, y son libros intencionales, son libros que te enseñan paso a paso, son libros que lo más seguro vas a repetir en unos años, no importa, ¿por qué? porque nos necesitas, siempre los vas a necesitar, eso es lo importante, de este sistema educativo que tenemos hoy, ahora, escuchar un audio al día, mira, es la cosa más sencilla, que puedes hacer, simplemente te pones los audífonos, te montas en el autobús, pones el CD en el automóvil, y en el tráfico, vas capacitándote, vas cargándote, a mí me fascina, yo tengo un audio favorito, que me enciende, cuando yo voy a dar una presentación, yo uso dos herramientas, cuando voy a dar una presentación, antes, reviso mi sueñógrafo, yo tengo la foto de mi sueñógrafo en el celular, cada vez que puedo la estoy viendo, eso me mantiene enfocado, me mantiene enfocado en mis metas, tengo mi sueñógrafo, lo pongo en manos de Dios, y le digo, Señor, Tú sabes y conoces los anhelos de mi corazón, estos son mis sueños, los tienes en tus manos, yo creo en Ti, creo que me trajiste aquí, y por eso, voy a dar esta presentación, porque voy a luchar por mis sueños, ya yo sé que están ganados, ya yo sé que están ganados, pongo un audio que me gusta a montones, y que me enciende, de una vez voy con todo, no sé, tal vez tengas una canción, tal vez tengas algo, pero yo me bajo de mi automóvil, con toda la energía, o sea, encendido, realmente, una cuestión que uno dice, este tipo está loco, llego, me siento con la persona, y doy una presentación, de lujo, una presentación llena de energía, una presentación llena de convicción, y la gente, lo único que me puede decir es, no entendí nada, pero yo quiero de lo suyo, yo quiero de lo suyo, y eso es lo que va a suceder en ti, cuando tú tienes tan claro, esta parte, ahora, es una decisión, es una decisión, si vas a ir por tus sueños, y los vas a ir a alcanzar, y vas a llegar a donde están ellos, pero tú tienes que entender, que este camino tiene que empezar hoy, no ayer, no mañana, del mañana, es la palabra que ha destruido más sueños en el mundo, mañana es la palabra más catastrófica del mundo, es la palabra más triste del mundo, nunca vas a vivir un mañana, tú puedes vivir un hoy, nunca vas a volver a vivir un ayer, entonces olvídate, tienes que empezar hoy mismo, ahorita mismo, una vez que termine esta capacitación, tú tienes que inmediatamente, ver la lista de sueños que hiciste, y entender esto, de esos 10 sueños que tienes, hay uno o dos, que van a hacer que logres el 80 o 90% de tu lista, y cuando tú entiendes eso, tienes que empezar a trabajar, ahorita te voy a enseñar cómo, para alcanzar esto, pero tienes que entender, que terminando esta capacitación, tienes que agarrar esa lista de sueños, y tienes que agarrar tu lista de amigos, y por lo menos hacer 10 a 15 invitaciones, haz una lista de difusión, y mándales, hola, ¿cómo estás? Ahí eso es como quemar los barcos, una vez que mandas eso, no tienes otra opción, que, con el primero que te conteste, y en la forma que te van a ir contestando, agendarlos para esta semana, es la única forma, motívate, tú son tus sueños, hay personas que viven una vida, sin haber cumplido un sueño, y se arrepienten toda, toda su vida, si no me crees, puedes ver un montón de viejitos amargados, en los parques, y son personas que están recordando, lo que no hicieron, lo que no vivieron, el viaje que no hicieron, la oportunidad que dejaron pasar, y eso no es vida amigo, eso no es vida, ahora, enfócate, tú lo puedes lograr, empieza a trabajar en esto, ¿quieres lograrlo? tienes que cambiar tus hábitos, ¿cuáles son tus hábitos diarios, para alcanzar tus metas? tienes que hacer una lista de tus excusas, tus excusas, sí, es que no tengo tiempo, es que estoy cansado, es que, tienes que hacer una pequeña lista de tus excusas, y entender que esas excusas, te están alejando, de ese sueño que hoy tienes, haz una pequeña lista de nuevos hábitos, y dale seguimiento, como te dije, a través de tu teléfono inteligente, son 21 días, para que un hábito quede, impregnado en tu ADN, si tú haces esto, si tú te pones la meta, durante 21 días, de salir y dar, una presentación a dos personas, todos los días, de hacer X cantidad de llamadas, todos los días, de hacer ciertas cosas, todos los días, te vas a escuchar un audio, leer un libro, te vas a dar cuenta, que en 21 días, esa transformación, se convirtió en un hábito, ya hoy eres una persona, 21 días después, ya eres una persona distinta, te estás convirtiendo, en ese humano, haz la lista, de tus 10 metas, recuerda, hay dos, de 10, que son disparadores, crea esos hábitos, brinca de la cama, saña tu sueñógrafo, dale gracias a Dios, por lo que tú tienes hoy, dale gracias a Dios, es por las 10 metas, o tu sueñógrafo, de lo que has logrado, quieres lograr, chequea, tus resultados, tu porqué, y tu planificación, di tus declaraciones, chequea tu lista, de nuevos hábitos, y ve ejecutando, cada uno, durante el día, ponlo en tu teléfono, yo lo tengo así, a las 8 de la mañana, me suena tal cosa, a las 10 de la mañana, me suena tal cosa, a las 11 de la mañana, me suena tal cosa, y ahí voy, ahí voy, porque necesito cumplir, con esos hábitos, y darle cheque, y los voy ejecutando, durante el día, lleva la cuenta, haz el control, date un punto, por cada hábito, que cumples durante el día, y vas a ir, teniendo control, lo que no controlas, no crece, entonces tienes que tener, muy claro eso, te voy a enseñar, este es mi sueñógrafo, este es mi sueñógrafo, y yo todo lo pongo, en manos de Dios, mi rubí, las 6 personas, 10 estrellas sólidas, directos míos, que necesito, yo quiero tener 10 bodegas, mi novio y futura esposa, mi viaje a Europa, mis equipos, y como quiero, el monto que quiero de CB, que esté disparando cada equipo, mi cheque del millón de dólares, yo esto lo visualizo, todos, todos los días, durante varias veces al día, esto es lo más poderoso, pero lo más, más poderoso, que puedes tener, en tu teléfono, en tu espejo del baño, en la cómoda, cuando te levantas y te acuestas, en tu, en la pantalla de tu computadora, esto es poderosísimo, porque te tiene enfocado, ahora tienes que entender, que estar enfocado, y no ponerle acción a lo que tienes, no te va a llevar, a ninguna parte, tienes que, una por otra, mover una ficha, enfoque y acción, enfoque y acción, enfoque y acción, planificar, planificar, siempre empieza por los resultados, que es lo que tú quieres, esto lo enseña Tony Robbins, hay un video, de Tony Robbins, en YouTube, lo enseña muy bien, y te dice, enfócate por los resultados, construye tu porqué, y luego planifica, yo aquí puse, mi rubí, ¿por qué? porque si yo cumplo mi rubí, eso me va a hacer que, de mis metas, el 75% se cumpla, entonces, adivinen dónde me estoy enfocando yo, la mayor parte de mi tiempo, en mi rubí, en mi rubí, todas las mañanas, leo estas declaraciones, todas las mañanas, leo estas declaraciones, y eso es algo que, me motiva, me tiene encendido, y a veces las leo, hasta tres veces al día, ¿qué hábitos tengo? bueno, los hábitos que yo he ido construyendo, y te soy sincero, todavía no los estoy haciendo todos, al 100%, pero ya casi, ya casi lo estoy logrando, ya casi, ¿por qué? porque estoy siendo intencional, los cambios, no son fáciles, y no todo mundo sería 10 estrellas, en una semana, ¿entiendes? esto es un hábito, hábito, que tienes que ir haciendo, intencionalmente, diariamente, para corregir, y convertirte en quien tú, quieres ser, en quien tú quieres ser, entonces, no es de la noche a la mañana, ahora, tienes que tener, metas, y hábitos, yo siempre le digo a las personas, estamos, en un negocio, que nos dan muchas zanahorias, muchos premios, por lograr cosas, yo todavía no entiendo, por qué la gente, se pregunta, ay, ahora que me toca hacer, o sea, lo primero que tienes que hacer, es poner acción, hacia una meta, y esa meta, tiene que ser, muy, muy clara, cuatro estrellas, en cuatro semanas, nos pagan hasta 500 dólares, y mil dólares adicionales, para cobrar en 12 meses, si lo logramos, ¿entiendes? esa tiene que ser, como la meta, número uno, entonces, la primera meta, la primera semana, es hacer un plan de acción, con una lista de 200, calificar los 30 mejores, y inmediatamente, llamar a esos 30 mejores, invitarlos a sacar, un ratito con uno, y sentarse, con el prospecto y con uno, ¿entiendes? entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? plan de acción, lista 200, calificar 30, y sacar mínimo, 10 citas, esta semana, 10 citas personales, 10 citas del nuevo, del nuevo socio, con quien ingresaste, es lo primero, que tienes que hacer, el 90% de las personas, se rajan, se rinden, fracasan, porque nunca hicieron la lista, porque nunca, la calificaron, y nunca, invitaron a nadie, y si invitaron, invitaron a los que no estaban, bien calificados, ¿entiendes? si tú rompes, esta cortina de humo, esta pared de humo, ya empezaste ganando, si tú tienes un, un socio nuevo, y le enseñas a hacer esto, en su primer semana, y le metes esta acción, te prometo, que de esas 10 citas, lo más seguro, van a huchar, 2, 4 personas, 2, 4 personas, yo digo a la gente, si van a pensar, piensen grande, digamos que traigamos, 4 personas de 500, 4 personas de 1000, eso significa, que usted va a tener, 2000 puntos, en cada línea, póngase, póngase esa meta, que cobre su primer bono, de estrella, que se active, eso significa, que se cobró, no solo el bono de inicio, sino también, el bono de estrella, y se echó, con un paquete, primero te lo pagan doble, mucho mejor, pero entiendes, esa primer meta, esa primera semana, para mí es algo, importantísimo, ¿por qué? porque le va a enseñar, a construir un negocio, con pocas horas a la semana, y que le pague, muchísimos, muchísimos dólares, 15 invitaciones, haz 15 invitaciones diarias, tienes 30 personas, invita 15, invita 15 mañana, haz, planifica 3 home meeting, en tu casa, con esas 30 personas, si solo llegaran 15, de esas 30, está increíblemente bien, está increíblemente bien, tú nada más necesitas, 10 presentaciones, para que ingresen 2, son las estadísticas, eso sí, el socio que ingresa, plan de acción, home meeting, activarlo, y que cobre, esos primeros mil dólares, se repite, se repite, se repite, se repite, tú tienes una oportunidad, George, ya yo tengo meses, de estar en este negocio, todavía no, bueno, pues hazte la idea, de que empezaste hoy, de que iniciaste hoy, tú tienes que saber, que el plan de acción, a mí me hace gracia, cuando alguien, me dice, George, ¿y cómo involucra a la gente? y yo, el plan de acción, nos da la escalera, el involucramiento, George, es que, no sé la lista, no importa, a mí no me importa, para mí lo más importante, es ayudarle a una persona, sea vieja, sea nueva, a cumplir esta meta, esa primera semana, si yo le enseño bien, esa primera semana, y esa persona, obtiene los resultados, que espera, nunca se va a rajar, del negocio, porque ya aprendió a hacerlo, ya aprendió a hacerlo, y si trabajas con un socio nuevo, esto, estás creando duplicación, en tu negocio, y la duplicación, es lo que nos va a dar libertad, ahora, me fascina, el plan 6, digo, el paso 6, del plan de acción, y siempre lo pongo aquí, tú tienes que saber, cómo llegar, a cuatro estrellas, si tú traes, a María y a Juan, ya eres dos estrellas, si entraron con paquete Z Premier, si entraron con ejecutivo, eres una estrella, si le enseñas a ellos, alcanzar, sus dos estrellas, tú eres tres estrellas, y entraron todos con paquete Z Premier, paso 6, enséñale a ellos, simple, a que también hagan lo mismo, duplica tu negocio, enséñales a ellos, a traer, a que también ayuden a sus socios, a traer sus primeras dos personas, y se cubren el bono, está ya, es tan sencillo, pero no sé por qué lo complicamos tanto, tú le preguntas a las personas, yo, me preguntan mucho, les soy muy sincero, ¿cómo puedo hacer cuatro estrellas? ¿cómo puedo hacer diez estrellas? la gente se preocupa más por saber cómo hacer diez estrellas, sin haber obtenido la uno o la dos, tú enfócate en la gente, enseñarle una o dos estrellas, una o dos estrellas, y luego tres estrellas, y luego cuatro estrellas, si tú conoces, si tú conoces el camino, a uno, dos, tres, y cuatro, y tú ya lo sé, lo eres, te puedo asegurar que tu negocio va a empezar a arrancar, pero tienes que entender algo muy, muy claro, este negocio, la historia del conejo y la tortuga, es mentira, es mentira, este negocio tiene que ser de velocidad, tiene que ser de energía, tiene que ser rápido, 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 por eso si le metes acción desde esa primera semana, como te explicaba, se va a sentir esa energía, y esa energía magnetiza, te magnetiza a ti, magnetiza al nuevo socio, magnetiza a los prospectos, y quieren unirse, ellos quieren unirse a algo que camina, algo que tiene movimiento, algo que tiene luz, energía, no quieren unirse a algo que va a lento, nuestro instinto de supervivencia, nos hace alejarnos de eso, nos hace alejarnos de eso, tú tienes que crear esa energía a través de la acción, proponte construir esto, tres semanas, cuatro semanas, tú lo puedes lograr, esto es sumamente interesante, porque aquí empieza la duplicación, si Juan y María son cuatro estrellas, significa que tú tienes un negocio, cinco estrellas, así de sencillo, y si traes otras dos personas y los llevas, tienes un negocio seis estrellas, ¿entiendes? es el secreto de la duplicación, o sea, que tú lo logres primero, para enseñárselo a otros, tú no puedes enseñarle a una persona, hacer cuatro estrellas, si todavía no tienes ni siquiera la primera estrella, si tú eres una estrella, enséñale con coherencia, hacer esto, ahora, ¿qué sucede? las academias, o sea, tienes que entenderlo, quieras o no quieras, tienes que entenderlo muy, muy fuertemente, tienes que estar en la siguiente academia, tienes que estar en cada academia, tú no puedes fallar a esas academias, tú tienes que ir con personas a esas academias, tienes que llevar a tu gente, a tu equipo, que vaya uno, que vayan dos, las personas que más saben, en redes de mercado, es decir, que cuando tú tienes cien personas de tu equipo, calificadas, repito, cien personas de tu equipo, calificadas, en una academia, en un evento de la empresa, tu negocio, está entrando en automático, tu negocio, ya está en un modelo, donde ya es casi, casi, casi imposible, que se caiga, que se vuelva, arena, que se derrumbe, tú tienes, que empezar a construir bajo esa premisa, pero la primera persona, que tiene que ir calificada, eres tú, estar con el señor Farley, estar con el, con el corporativo, estar con los, con los ejecutivos, que más generan ingresos, capacitarse con ellos, estar en las piscinas, eso, es algo muy, muy especial, eso no es, algo fácil, eso es algo muy, muy especial, yo veo gente que a veces, bueno, me parece bien, pagan para ir a la academia, tienen una oportunidad, de pagar un tiquete, y su estadio en la academia, me parece genial, pero te puedo asegurar, que no es lo mismo, estar calificado, saber que te ganaste, el derecho, que haberlo comprado, son dos cosas totalmente distintas, y lo vas a valorar, totalmente distinto, por eso muchas veces, las personas que pagan el ticket, llegan allá, y se devuelven como si nada, y muchas veces, muchas personas, que se calificaron, regresan, y dicen, wow, que fue eso, necesito estar en la siguiente, ¿por qué? porque nada regalado cuesta, nada regalado se valora, pero cuando tú tienes la oportunidad, de estar con Farley, y que Farley ve tu pin, y que Farley sabe, que tú te calificaste, porque Farley lo sabe, yo te lo puedo asegurar, ese tipo, me lo ha dicho muchas veces, él sabe hasta cómo están los números, de cada uno, antes de una academia, y te aconseja, y te dice las cosas, entonces cuando él sabe, que tú estás calificado, él te vuelve a ver, él sabe que tú estás calificado, él sabe, que tú estás, que diste tu máximo esfuerzo, eso se siente muy, muy bien, porque sabes, es un reconocimiento, es un verdadero reconocimiento, lo que tú te has ganado, estar ahí, entonces, te invito a que logres, esa calificación en la academia, tienes que estar en la academia, llevar a uno, dos personas calificadas, que luego vayan dos, o tres, o cuatro, que luego vayan diez, que ponte la meta, que en dos años, tengas esas 100 personas calificadas, debajo tuyo, esto va a ser tan, tan poderoso, que es lo que te va a llevar, a los rangos más, más altos, ponte esta meta, tienes que cambiar esos hábitos, cambia tus hábitos, dale valor al sistema educativo, que es la escalera, que te va a llevar, al siguiente nivel, este sistema educativo, te va a empujar, a donde tú quieres estar, trabaja claro, trabaja por un resultado, un resultado claro para ti, y para tu equipo, si les ayudas a tu gente, a que entiendan esto, que tienen la herramienta perfecta, para construir el puente, que los va a llevar, hacia sus sueños, no puedes fallar amigo, tienes todo, tienes todo, tienes un sistema educativo, trabajando por aquí, tienes una empresa, sumamente enfocada, en tener éxito, en repetir, el éxito, no solo, que ha tenido Farley, en esta empresa, sino en sus otras empresas, somos la empresa, del billón de dólares, Farley lo que quiere, es que tú, te ganes un millón de dólares, Farley lo que quiere, es que tú seas como él, que tengas una oportunidad, de cambiar el mundo, así que aprovecha, sácala, amigos de verdad, muchísimas gracias, siempre me despido con esto, esfuérzate y sé valiente, y los comerás como panes, dice el señor, tu Dios, ten fe, tú estás aquí, porque ya Dios, te dio el triunfo, pero tienes que caminar, hacia él, y arrebatárselo de sus manos, él es tuyo, pero tienes que ir por él, señores, gracias a Dios, y que Dios los bendiga, y espero les haya servido de algo, un abrazo, nos vemos próximamente.